¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias NPG vía Facebook Live. Soy Astrid Ábalos y desde la sala de redacción de la prensa gráfica, estas son las noticias más importantes para este miércoles. Dos jóvenes que se encontraban en un taller de motos ubicado en la calle Acomazagua, a la altura del cantón El Mantazano de Santa Tecla, fueron privados de libertad por agentes de la Policía Nacional Civil. Tras ser interceptados, los dos jóvenes fueron golpeados fuertemente por los agentes y luego llevados a una zona montañosa ubicada en la finca Santa Rita, en la carretera Acomazagua, en la libertad, donde fueron separados. Una de las víctimas, quien presentaba fractura en la nariz y otras lesiones en brazos y espalda, fue encontrado el martes a eso de las 8 de la noche caminando descalzo, que manifestó que los agentes lo habían dejado ir por ser menor de edad. El otro joven es Juan Antonio Ávila, de 25 años de edad. Las autoridades dijeron desconocer aún su paradero, según versiones extraoficiales. Él se logró contactar la última vez a las 6 de la tarde del martes. Luego que los policías le dieran un celular para que diera el mensaje a sus familiares de que debían pagar 500 mil dólares por su rescate. Tras la denuncia del menor de edad, la policía procedió este miércoles a la captura de los tres policías, quienes serán acusados por los cargos de privación de libertad, amenazas y lesiones. La madrugada de este miércoles 19, el presidente Nayib Bukele se reunió con su gabinete de seguridad para ultimar detalles del nuevo plan que pretende impulsar para combatir la delincuencia. El proyecto se denomina Proyecto Control Territorial y se pondrá en marcha a la medianoche de este jueves 20 de mayo, según las autoridades de seguridad. Este anuncio se da luego que el mandatario confirmara que atacaría las finanzas de las pandillas y que depurará la planilla de los custodios que reciben dádivas a cambio de favores en los centros penales de El Salvador. Al respecto, el viceministro de Seguridad y Justicia y director de centros penales, Osiris Luna, dijo vía Twitter que el gobierno no se dejará amedrentar por el actuar de grupos terroristas. También prometió que con el nuevo plan trabajarán en equipo para respetar al Estado y devolver la seguridad a los salvadoreños. En Estados Unidos, Kate Rainier, líder de la secta denominada Enxivm, fue declarado culpable este miércoles 19 de junio de los cargos de conspiración para delinquir, tráfico sexual, trabajo forzado, lavado de dinero, fraude cibernético, robo de identidad y posesión de pornografía infantil. El fiscal encargado del caso expuso que Rainier se enfrenta a una condena de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable por todos estos delitos que se le imputan. En el reporte final, los fiscales aseguraron que Rainier, de 58 años, era un estafador que robó dinero y estableció un harén de esclavas sexuales que fueron marcadas en sus zonas pélvicas con sus iniciales. Las investigaciones apuntan a que todas ellas las manipulaba por medio del chantaje. Este caso fue manejado con mucho hermetismo. Entre las pruebas presentadas en el proceso, ha habido documentos, correos electrónicos, grabaciones de audio y testimonios presentados por más de una docena de personas, incluyendo a mujeres que habían sido esclavas. Por quinto año consecutivo, el lago de Coatepeque presentó este miércoles su ya habitual coloración turquesa, confirmó este miércoles 19 la Fundación Coatepeque. El lago está ubicado en el departamento de Santa Ana al occidente de El Salvador y ha sido catalogado como una de las ocho maravillas naturales del mundo. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN, ha explicado en años anteriores que esta coloración es producto de la proliferación de microalgas de la especie microcystis aeruginosa y oscilatoria. Por su parte, la Fundación Coatepeque contrasta con la opinión del MARN, pues, afirma que esta coloración es un fenómeno de origen volcánico que se da desde el 2015 entre junio y agosto. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero el día de mañana, como siempre, con más noticias. Hasta luego.